i estoy recién terminando de intentar ni siquiera de haber pasado de intentar pasar la misión de barba roja pero versiones hardcore y no olvídense estoy hasta agotado estoy estresado mira me llegan a sonar hasta los huesos del cuello porque estoy no mucho así que vamos a jugar la barba rosa la misma pero de la versión he hecho de forgotten empire ustedes saben la cinemática la voy a colocar en la edición comenzamos tan simple es leer la cosa aquí así que quieres oír la leyenda de federico barba roja pues más vale que los invites a otra ronda puede que incluso a dos porque verás es una gran historia pero bueno todo en ese hombre era grandioso barba roja fue un hombre de grandes apetitos grandes ambiciones y una gran barba roja pero la pregunta lo que tú te preguntas es bastó con eso basta la voluntad de un hombre para construir un imperio porque en esa época no existía aún el sacro imperio romano solo había un montón de delicosas ciudades estado estos principados todos amente leales estaban más interesados por una confederación libre que por un imperio unificado pero barba roja creía que él era emperador por voluntad divina y tenía la intención de devolver su antigua gloria al sacro imperio romano y si eso significaba acabar con todos los príncipes alemanes pues que así fuera tengo que guarnecer cuatro ruedas aquí tenemos un monasterio está todo muy tranquilo este tipo lo vamos a enviar acá estos tipos lo vamos a enviar acá y vamos a buscar esto no si está bien ándate por ahí esto por allá y esto va a venir acá igual podríamos hacer una guerra más extensa como para no ser tan lana tan corto todo porque como les digo estoy jugando la versión de turancán o sea no la de turancán sino que la versión de hardcore y y no tu estron tu estron aquí hay que tener cuidado que el caballito de exploración no pase al otro lado estas cosas tú por ejemplo las puedes ver pues tranquilamente en la otra versión olvídate eso no se podía hacer te atacaban hasta con animales animales del bosque te salían a atacar este camino nos conducirá al este hacia hungría pero debemos ser cautelosos hay mongoles en esa dirección majestad estos guerreros mongoles dicen que se unirán a nuestro ejército por 200 monedas de oro sabía decisión entonces con esto nosotros traemos las tropas acá después van a ver lo que vamos a hacer e incluso ya con este grupo se puede destruir borgoña pero ya para qué tan tan apurado ah no pero aquí borgoña ya está en ya está en castillo no es la misma versión ah mira no se volvió a llenar otra casa más estos tipos aquí estos tipos van a venir acá ah ya y con esto tú te vienes para acá ah 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 adiós ah ya Y esto lo dejamos aquí en Y aquí tienes que tener cuidado Que no te destruya el ar Los catapultes Y ahí trae los arietos para acá Ah mira, destruyeron el Me están atacando en mis fronteras Era un escaramosapio No, 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 no Le cayó todo el piedrazo en la cara Acabo de jugar a una partida Donde me quitaban los recursos Y me realizaban toda la economía Literalmente me quitaban todos los recursos Y me decían Recuperalos después Ten suerte Y pasa que resulta que con todo lo que ha pasado Todavía juego lento Y ahora vamos a destruir a Bohemia Para que no me moleste más adelante Entonces con las tropas Tú te vienes por acá Y después voy a hacer un port Y después voy a hacer un port Y después voy a hacer un port ¡No! 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 Después traemos las catapultas acá, por aquí. Para que nos abran camino. Ya, todo bien por acá, vamos contra el grano. Ya, ahí sí. Vamos a dejar este tipo aquí. Vamos a dejar este otro tipo acá. Para que no vuelvan a formar su ciudad. Y este se volvió para acá. Ya nos vamos en casa, así que... No se volvió para acá. No lo hubiese podido hacer si es que no hubiese estado en la otra misión, porque eso no lo enseñó en la otra misión. No se volvió para acá. 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 Ya, después traemos este para acá. Y vamos a matar a... Algo eno. Aquí no sé cómo era terminar todo porque... Eh... A estos no los he atacado. Tengo que construir otro centro urbano. A ver después. Me faltan. Me faltan los. Lo malo de estos tipos es que... Tienen full pique. Creo que estos no nos van a servir. Bueno, de momento no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Vamos bien! ¡Tengo que buscar que no construyan! Bueno, ¿construyeron sus edificios? ¡Gracias! ¡Ya tengo la pura caga aquí! ¡Ahí! ¡Estos no están haciendo nada! ¡Literal! ¡Miren ahí! ¡No construyeron sus edificios! ¿Pero por qué no construyeron sus edificios? ¡Qué raro! ¡Mira! ¡No construyeron sus edificios! ¡Para recolectar recursos! ¡Bien! ¡Ahora vamos a destruir los burbuñones! ¡Y vamos a construir otro centro urbano! ¡Gracias! 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 Ya que tengo los recursos, vamos a construir un monasterio y vamos a construir un cuartel y vamos a construir un estado ¡Bien! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos a construir una tropa! ¡Bien! ¡No! Ah, no se para qué sigo atacando aquí si... son muertos ya Ah, usted también se retiró, así que por lo tanto el castillo tiene que estar en... Efectivamente, el castillo está destruido ¿Dónde viene? ¿Catapulta? Ah, no, la traje por acá Tienes dinero No, край Aryron No, no, no Jade No doble ¿Quién me tocó? Ah, me están atrasando aquí, no Pensar que antes me cortaban tanto estas compañías y ahora es llegar y ganar Ah, me están atrasando aquí, no Y ya se retiró también Borgoña, me voy a ir para acá. Porque tengo que iniciar nuestra fase de expansión hacia los otros dominios. Vamos a construir un centro urbano aquí. Y estos vienen para acá. Qué gusto tener recursos por la cresta. Oh, que es extraño. Porque en la otra te lo iban robando. Cada cierto tiempo te iban quitando tus recursos. Y tú sufrías. Porque te quedas sin recursos. No podías desarrollar nada. No podías desarrollar estas cosas. Ahí se metieron mal, pues ve. Le acaban de cagar los cuadritos. Pero bueno, para darle algún tipo de ventaja a estos tipos. Vamos a verlos. Entonces van a venir por acá. Vamos a ver qué pasa. Antes yo me gualeaba porque pensaba que los ataques están y nada que es tan fácil esta misión. Nunca fue difícil. Vamos a ver estos tipos acá. Estos también. Vamos a ir a visitar a los hambrientes. A San Juan. Barba rojita. No va a hacer tratados para mantener la paz con los tipos, sino que... Vamos. A conseguir. A tratar qué. A dominar a estos ducados, a estos principados. Todo lo que tú quieras llamarlo. Ah, la fuerza. Aquí parece que tiene torre de bombardeo. Ah, no. Este no tiene torre de bombardeo como el otro. No sé qué tenía. Y no tiene campeones tampoco. Tiene full. De esos tipos. Así que... Entonces van a ir a relajar un poco y van a venir ustedes a que pueda ir. Puedan ser los partícipes de la acción. Y hay que apuntar... Mucha madera que vengan igual. Mucha madera que vengan igual. Vamos a construir un taller de maquinaria ese. Ok. Y vamos a entrar. Mira. Menos mal que entró. Va a hacer... Va a destruir. ¿Es de Elite? ¿Es de Elite? No. Es normalucho. Esto también van a dejar este oro y van a venir acá. Y van a construir un centro urbano. Y estos van a dejar ese oro y van a venir acá. Y van a construir... Compadentos mineros. Porque no me alcanza para... Centro urbano. Que más... A lo lobby de los Teutones... Cuando no son Elite, son más fáciles de matar. Vamos a ir a un monasterio. Para la recogida de recursos. Y... Los tipos que van a hacer por mientras van a venir aquí a Iwant. Mira, no he hecho ni el carro de mano No he hecho nada Tampoco he hecho la sierra Estoy recogiendo recursos así como puedo No es que con el otro Insisto Como en la otra misión No te dejaban hacer este tipo de cosas Tú estabas petado O sea, solamente podías hacer Vamos a juntar otro poco de recursos Para ¿Dónde concha están atacando? ¿Podría ser la ICLRI? No, no, ICLRI La distancia de la flecha Vamos a... ¿Dónde está la RIA? S Mira, es la S Bueno, se va Ah, acá está molestando a este güey Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre... Apúrate, alcanza a gualiarte Ven Entra ahí Eso, se alcanzó a valer ¿Y eso? Ah, tienen otras luchas acá estos tipos Otro mundo Ya, hay Imperial No, eso para qué Y estos van a venir aquí a molestar a mí Creo que aquí tienen Tienen, ¿cómo se llama? Tienen castillo No estoy seguro de eso Vamos a ver que esté todo el alimento Vaya, ¿dónde fue el tipo este? Pensando en la cresta, ¿escapó? Mira los verdes de mierda como me están matando a las tropas Debe haber castillo Si se están creando teutones Quiere decir que hay castillo Debe estar por acá Ahí está el castillo Ahí sí De esto es más fácil ganarle Porque es puro Puro piquero Vamos a construir unos cuantos de estos Hay demasiado madera Así que los vamos a No nos alcanza No nos alcanza ni para nada Vamos a comprar un poco de alian Cosas que nos gustas Madera y una basura Vamos a hacer esto Y esto lo vamos a ir creando por acá Ya, excelente Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar de llevar la pelilla Vamos a traer a los tipos aquí Vamos a hacer el desarrollo de esto Vamos a hacer esto Para que tengan más ataques Estos tipos no sé qué les pasó Así que ya no es sin trabajo parece Sesantes ellos Vamos a traer esto El hombre santo va a ir a buscar la pelilla Y nosotros vamos a iniciar hostilidades Contra Contra ¿Cómo se llaman estos tipos? Contra Baviera Me falta el invento todavía Y no entiendo por qué tampoco Oye, los harietes ¿Dónde quedan? ¿Vienen o no se...? ¿Qué pasó por los harietes? Ahí va el hombre santo Ahí va los harietes Y es justamente lo que necesitamos ahora Ahora hay que tomar estos dos Y hay que construir un taller de maquinaria Aquí Aquí hay otro ¿Podría ser tu botón? No No puedo Nunca he oído exploración Te van a matar Vamos a matar No Quédense acá Eso Quédense acá Eso Vamos a ir a harietes Pensaba que a mí antes nos gustaban los harietes Pero le da un poco más de dinamismo al juego Porque Hacer tres buchedas ahora me encuentro de maricones Basi ya me trastornó la mente Porque Imagínate Pues o sea Jugamos esas misiones Esas misiones eternas Mira Ya recogieron La reliquia de aquí Bueno Buscaré La de acá también Sí Ya la recogieron Empezar La fielidad es mierda Ahora no Pues ahora yo ya no hago Ya no hago tres buched Porque A menos que tengo Apurado Terminado Ahora Para pura harietita No Encima de que es más de época Le da un poco más de dinamismo A la cosa Y ya Esto no fue A ver Vamos a traer ¿Dónde está mi aldeano? Para construir Para construir Polteros Polteros Una heredad Solo destruye el tiro Esta cosa Esta cosa ¿Qué pasó? Y como que se destruyó El centro De la mano Acá Acá Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un agro Así Bien bonito Y este Sigue pasando Su relilla Por todo Por todo El mapa Y esta y la de la totalmente Eta Y la de la 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 es muy prohibido para la química va como que se laggeo eso es lo malo que tienen la inteligencia antigua entonces tu destruir por ejemplo el centro urbano estos tibos se retiran y me quedan a ver o le matas el ultimo teado, ese tipo de cosas ya voy a ir a entregar la reliquia y vamos a construir otro monasterio porque yo creo que por destruir estos tibos no vamos a ganar tenemos que destruir los monasterios no hay que aquí donde hay un apuerto no? no hay que ir no hay que ir listo aria se retiró tenía dos reliquias dos reliquias ahí está va y como no la vi y esa es la misión ahí está aquí no les dejan hacer barquito igual podría ser bacán que vengan barquito molestarte pero no los dejan bueno muchachos esa fue la misión la primera de barbarroja tengo que colocar la cinemática al final y vamos a seguir con la segunda inmediatamente porque voy a aprovechar que no hay boche en mi casa aparte de esa sierra de mierda que se escucha al fondo hasta luego barbarroja era llamado el azote de europa pero era tan buen diplomático como guerrero unificó alemania con algo más que su espada creó un código legal conocido como pases territoriales ayudó a los necesitados fijando un precio oficial para el grano después de cada cosecha las provincias de alemania se convirtieron pronto en las más prósperas y poderosas de europa el sacro imperio romano tuvo tanto éxito que amplió enseguida sus fronteras y y y y y y y y y